Esto no es radio por 99.3 Bien, hoy se hace menester dedicarle este segmento a una persona. Es la primera vez que vamos a hacer un segmento de geografía para que alguien aprenda datos sobre un lugar en específico. Porque quizás este país tiene un lío grandísimo porque alguien no sabe ubicar un país en el mapa. Claro. Porque alguien tiene inversiones cuantiosas, millonarias en dólares en un país y no sabe dónde queda. Hoy vamos a hablar de Chipre, dedicado para Jairo Mandequilla. Que Nuria le preguntó dónde queda Chipre y él nada más supo decir en Europa. Sí, sí, patinó. Querido Jairo. Ahí va tu Chipre. Ahí va tu Chipre, sí. La isla de Chipre, que significa cobre, isla de cobre, está en un punto muy estratégico del mar Mediterráneo. Es la isla que tiene la comodidad de que está más cerca de tres continentes al mismo tiempo. Así es. Por eso Inglaterra la tenía ocupada durante, bueno, la colonizó. Y incluso después que Chipre se hace libre, se independiza, Inglaterra se queda con varias bases ahí por el mismo hecho de que usted tiene tres continentes cerca. Así, tiene a África de un lado, a Asia del otro y Europa del otro. Pero Chipre tiene una peculiaridad. En los años 60, cuando Chipre se independiza de Inglaterra, del Reino Unido. Cyprus. Hay un conflicto de que quieren, hay un grupo que quiere volverse helénico, dígase, unirse con Grecia. De por sí son los únicos dos países helénicos que quedan, Grecia y Chipre. Y hay un grupo de que son, se quieren quedar como turcos. De tal manera que hay dos tipos de, me encanta el gentilicio de este país. Son como la yautía, Chipreota. Yo le doy yuca, yo le doy batata, yo le doy Chipreota. A esa loca. Habían Chipreotas griegos y Chipreotas turcos. Que son los greco-chipreotas y turco-chipreotas. Yo creo que una yautía turco-chipreota. ¿Con qué te gusta tu turco-chipreota? Porque a mí me gusta con bacon arriba. Con huevo. Con queso frito. Mira, entonces, esto lleva un conflicto. De tal manera que el país queda dividido. La ONU tiene que interceder. Y dividen el país entre Chipre y Chipre del Norte. Chipre turca del norte. Sí, y la Chipre griega. Y la República de Chipre. La República de Chipre que es helénica, griega. Y ponen una frontera que atraviesa la misma capital. Dígase que se parece a un caso que ya hemos vivido. Es el Berlín del siglo XXI. Exactamente. Y resulta que tiene una postura interesante. Sí. Porque tiene una envergadura en términos históricos bastante fuerte. Porque como estaba en medio de tres continentes, ahí todo el mundo pasó por ahí. Sí. Y como todo el mundo pasó por ahí, ahí hay teatros y villas romanas. Pero también tú vas a encontrar iglesias, monasterios bizantinos y griegos. Iglesias Todosa que tú vas y adentro son una mequita. Exactamente. Pero también castillos de cruzados que se fueron a Chipre huyendo. Y asentamientos prehistóricos porque también gente pasaba por ahí como paso. Entonces tú vas a encontrar en este país, en Chipre, una historia variopinta de estructuras que tienen que ver con diferentes momentos históricos, pero al final nadie se quedó con Chipre hasta el sol de hoy que todavía se le están disputando. Hay un caso muy interesante que pasó en Chipre, que es el caso de Barocha, que es una playa que queda exactamente ahí mismo cerca de la frontera que tiró la ONU. Los habitantes de ahí, había muchos hoteles, era como un paraíso turístico. Y los habitantes de ahí, cuando se armó el conflicto, dijeron, vamos a mudarnos de aquí en lo que está el pleito y cuando acabe el pleito volvemos. Bueno, dígase que cuando supuestamente acabó el pleito ya ellos no podían volver a habitar esa zona porque ellos eran de los antiguos habitantes. La ONU que llegó a un acuerdo, un acuerdo pendejo. Exactamente. Un acuerdo pendejo que era, aquí solamente pueden vivir lo que eran los antiguos habitantes, pero los turcos no pueden invadirlo. Dígase que como ni podían los turcos, ni podían los otros, se quedó esa zona vacía. Durante años. Ahora, hace un tiempo, las abrieron. Es decir, el gobierno de Chipre del Norte permitió que la gente pueda ir y hacer turismo sin habitarla. Sí, de paso. No, tú puedes ir y hacen una excursión de ir a una ciudad fantasma, donde la mata, han arropado los edificios. ¡Ay, Dios! Tú vas por ahí y tú ves los dealers con carro del 70 y pico. Ahí. O sea, ahí así detenido, como detenido en el tiempo. Que se quedó todo detenido en el tiempo, las playas vacías, los hoteles vacíos, todo. Claro, para la gente de Chipre, de los del sur, fue como una provocación, porque dice, bueno, el próximo paso es que ellos la van a evitar. Pero. Pero la han respetado. Hay que decir, Ariel, para agregar a esa información, para que nuestro amigo tenga, tú sabes, toda la data, porque quizás es que él está confundido y no sabe en qué parte de Chipre. En cuál parte de Chipre que lo tiene. Exacto, porque hay que decir que está en la República de Chipre, ¿verdad? Y está en la República Turca del Norte de Chipre. Ambas tienen presidentes diferentes. Y la misma capital. Utilizan la misma capital, pero tienen hasta himnos distintos. Uno tiene el himno turco, el otro usa el himno helénico. Pero esa República Turca del Norte de Chipre no está reconocida por Turquía. Es decir, solamente por Turquía. Exacto, la otra. La otra sí la reconoce la ONU, pero la del Norte nada más la reconoce Turquía. Turquía nada más. Sí, porque la ONU la reconoce como una ocupación de facto. Sí, por el conflicto que ha habido. Que es un lío lo de la República. Que tú dices, bueno, Chipre y Grecia son dos países diferentes. Pero el himno que se canta, por ejemplo, la Olimpiada. Si ganan Grecia y Chipre, tú no sabes el himno de cuál es. Ajá. Porque cantan el mismo himno. El tema histórico viene dado a que Grecia, durante mucho tiempo, luego de la caída del Imperio Bizantino, fue ocupada por los turcos otomanos. Otomanos, sí. Entonces, el Imperio Otomano ocupó a Grecia hasta el siglo XIX. De ahí viene la ocupación británica. Más adelante, los británicos intervienen. Se da la discusión en Chipre de si nos vamos con la República Eléctrica. Sí, porque la República de Venecia también ejerció. En un momento también ejerció ahí dominio. Chipre estuvo ocupada por todos los grandes imperios occidentales que conocemos. Si piensas en el Imperio Egipcio, la ocupó. El Imperio Persa, la ocupó. El Imperio Musulmán, la ocupó. El Imperio Romano, la ocupó. Está muy ocupada. Sí, sí, porque es que ella la ocuparon bastante porque estaba en un punto. Estaba, sí, se puede decir que estaba en el ombligo de los grandes ejes de la historia occidental. El norte de África, Asia Menor y la Europa continental. Al frente de Siria y Turquía. Estaba como República Dominicana entre Centroamérica y el Caribe, en el mismo medio. Hubo un punto que quizás muchos dominicanos no tenemos esto muy pendiente, en donde lo que se conoce como la Anatolia, que hoy comprende prácticamente la totalidad de Turquía, era griega. Era parte del Imperio Bizantino de cultura griega. Entonces, por eso Chipre... Claro, todas las comunidades que la gente conoce de Corinto, ese tipo donde tuvo San Pablo, era Turquía. Ahora está en Turquía. En aquel momento eran de cultura griega. Luego de que el islamismo empieza a crecer, le van quitando territorio paulatinamente al Imperio Bizantino, que era griego, de cultura griega. Entonces, ¿qué sucede? Turquía no suelta a Chipre en su totalidad y se queda por la fuerza con esa partecita del norte. Ahí divide la capital Nicosia en dos, que me parece que es la única capital al día de hoy dividida en dos. El Berlín de ahora. Habría que ver con Jerusalén, que tiene el tema, pero Jerusalén no es capital oficial de Israel, por eso no se considera... Sí, pero Jerusalén una cosa es... Jerusalén la comparten. Y la reclaman ambos. Tanto los palestinos la reclaman como... Pero no como está Nicosia, que es como estaba Berlín, que tú para cruzar de una calle a otra, tú cruzas una frontera y te piden el pasaporte. Era así. Para tú cruzar de un lado de la ciudad a otro. Era así. Y muy importante, Jerusalén no es reconocida como la capital de Israel, para que no se cree confusión. Pero en el caso de Nicosia, sí. Tanto el Turquía, el Chipre del Norte, de origen turco, reconoce a Nicosia como su capital, y el Chipre de origen griego. A nivel económico, a mí siempre me gusta hacer la comparación con la República Dominicana. Estamos hablando de una población de algo más de un millón de personas en Chipre. Aquí cerca de 11 millones de dominicanos. En Chipre vive la misma cantidad de gente que en Santo Domingo Oeste. Sí, sí, que el municipio es Santo Domingo Oeste, pero resulta que su ingreso per cápita duplica el de la República Dominicana. El ingreso per cápita de Chipre ronda los 24 mil dólares, eso a precios nominales. Si nos vamos a PPA, es más de 34 mil dólares. Pero el ingreso nominal dominicano per cápita son unos 10 mil 400 dólares. O sea, estamos hablando de una nación que pertenece a la Unión Europea, porque aunque está más cerca de Asia, a nivel geográfico, a nivel cultural, es europeo. La Chipre helénica, evidentemente. Entonces, están en la Unión Europea, tienen un nivel de desarrollo alto, y es un país que no, no representa una vía de escape para capital financiero oculto. No es un paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal. No. Espérate, espérate. Ay, John. Espérate, espérate, espérate. Porque en el reportaje de Nuria se pintó así. Sí. Hay un tema con los paraísos fiscales, que creo que en un segmento del Gurú lo explicamos. Un paraíso fiscal tiene dos componentes. El componente legal, Martínez Brito nos puede explicar. Ahora, el componente financiero indica que debe tener impuestos extremadamente bajos. Una legislación laxa. Eso yo se lo dejo a José que lo explique. Blandinga. Pero una legislación blandita, sí. El que explique lo técnico. A propósito. A propósito. No dije que por accidente, a drede. De manera estratégica. Pero a nivel económico, que la misma legislación imponga impuestos muy, 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 muy bajos. Tienen que darse esos dos. En Chipre no confluyen los dos elementos. ¿Qué sí confluye? Que se da para que personas que inclusive desconocen la localidad geográfica, pero quieren justificar lo injustificable, la nombren como sede de inversión de sus capitales. Eso es otra cosa. Yo puedo decir que mi cuarto está en Chipre, aunque ese dinero no pase por ahí. Y lamentablemente, por la ignorancia de mucha gente, te van a creer. Entonces, ¿qué pasa? Sí, lo mencionan ellos allá. De hecho, él lo menciona como que la razón de este descalabro de la empresa es la guerra entre Rusia y Ucrania por los intereses de Rusia en Chipre. Pero los intereses de Rusia en Chipre fue hace mucho tiempo. No son los mismos actuales. Pero que no le llegó el correo de actualización. Esa es una de las cosas. Cosa interesante de Chipre. No le llegó el correo del presidente de Chipre. Escuché que Brito ha conocido muchas chiprinas. Chipriota, chipriota. Cuando yo vivía en Europa. Pero chipriota, turcochipriota. ¿Sabes qué? La mujer más famosa de Chipre. ¿Ustedes saben quién es? Elena. No. Afrodita. Afrodita. Que nació allá. Afrodita nació en Chipre. Claro, Afrodita, que es la diosa del amor, del sexo, de la fertilidad. Y dicen que si tú le das la vuelta a la playa de Petra en Chipre, que te reduces 10 años. O sea, que te da 10 años más de juventud. Ahí es que va a dar yanqui. Y por eso es que ellos dicen que, ¿cómo ellos explicaban que había nacido ahí? ¿Cómo ellos explicaban que había surgido la isla con el nacimiento de Afrodita, supuestamente de la espuma y la sal, de las olas que chocaban en Petra? Y esa playa, se da ese fenómeno de esa espuma en la playa. Sí, sí, es verdad. Entonces, por eso... Solamente hay dos lugares donde se dan esos fenómenos, que es en Grecia y en Chipre. Muy lindo todo. Entonces, ahí viene ya el tema de que gente puede ir para allá y perder 10 años. ¿Cuál es la playa? Dándole la vuelta a la playa de Petra. De Petra. Entonces, si ese país tiene un millón de gente y tú conociste muchas mujeres de allá, tú conociste como el 50% de las mujeres. Cuéntanos. No, mira qué es lo que pasa. En Europa... ¿Son como las griegas? Son como las griegas, pero son un nivel más allá. ¿Cuál es la fama de las griegas? Son un nivel más allá. El nuevo de la boricua. Pero son un nivel más allá. Y son pelos rizos, mujeres hermosas, muy fiesteras, muy fiesteras. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Salamanca... Ah, yo me acuerdo que tú dices en Chipre. No, no, no. En Salamanca. ¿Dónde saben por qué él vive en Salamanca, verdad? Es una ciudad donde nada más hay estudiantes y cada tres meses... Cambia la población. Cambia la población. Sí. Efectivamente. Claro. Yo te conozco, pajarito. Sí, pero no, pero yo estaba allá coordinando la cátedra de la República Dominicana en la Universidad de Salamanca. Por si acaso. Que nunca se hizo. A la manita, a la manita. Que nunca se hizo. Para que sepan que Briti no solo es monte y culebra. Porque el Estado Dominicano nunca depositó... Pero el Estado Dominicano nunca depositó los fondos que le correspondían. ¿Escucharon? Ministerio de la Juventud. Ministerio de la Juventud. No, en este caso fue el ministro de la presidencia. Ministro de la presidencia. En ese compartir... En ese compartir... En ese compartir... En ese compartir... En ese compartir con chipriotas y chipriotes. ¿Aprendiste un poco de su gastronomía? ¿Decidió más? Pues déjame enseñarte yo a ti porque parece que no comían. Mira. Ah, que él no comía... ¿Dónde lo invitaba a comer? Ahora, los tígeres que hicieron la mejor bandera fueron los tipos de chip. A ver, ¿qué hicieron? Se ahorran el escudo. Sí. El escudo dijeron... El escudo de aquí. ¿Qué vamos a poner en el escudo? O nosotros. Se pusieron ellos. El mapa está en el escudo. Un selfie. Hablando de eso... El escudo de ahí una selfie. Nuestro escudo fue puesto en Estados Unidos ahora, en la calle 42. Muy lindo. De Nueva York. Pero Chipre tiene un selfie de bandera. De bandera. De bandera. Se pusieron a ellos mismos. Chipre tiene el primer museo submarino. Está bien. Y comen mucha comida que nosotros aquí consideramos como árabe. Para que sepa, la próxima vez que vaya... Turca. Comen mucha comida turca. Todo lo que es... Aquí hay restaurantes. Exacto. Ese tipo de comida. Que también a veces aquí le decimos comida griega. Mucho cordero. Ese es el tipo de comida que van allá. Y algo como... Que la comida árabe de aquí que le dicen turca y libanesa. Así es. Exactamente. Ajá, libanesa. Exacto. Exacto. Libanesa. Y una cosa también que aprendí que no sabía. Que me imagino que tú tampoco lo sabes. Y mucho menos el señor de la entrevista. Exactamente. Menos el señor de la entrevista. Es que uno de los patrimonios culturales de Chipre es el bordado. Ah, sí. Ah, eso lo sabes. Sí. ¿Bordaste? Señores, antes de la moda. ¿Bordaste? No, pero yo... ¿Bordaste? No, de verdad. Tienen un bordado muy famoso, característico, que tiene un nombre imposible de pronunciar. Chipriota. Y es, o sea, y es uno de los más famosos del mundo. Le utilizan grandes casas de diseño, porque tienen una traducción muy... Son grandes exportadores de cítricos. Están desarrollando el turismo, aprovechando esa riqueza histórica que comentamos. Y a nivel empresarial, aunque repetimos, no es considerado oficialmente un paraíso fiscal. Sí tiene tasas impositivas más bajas que el resto de la Unión Europea. Pero no llega a ser un paraíso. Sí, claro. Claro. Para la Unión Europea. Cuando mírame por eso que lo menciona. Para la Unión Europea, Chipre es bajo de impuestos. Claro. Para la Unión Europea. Claro. Pero es lo mismo que España. Porque Chipre, sí, Chipre inteligentemente, no, no es un paraíso fiscal por lo que expresé. Pero es un país que incentiva el rendimiento. Paraíso no, pero a Villa Fiscal llega. A Villa Fiscal llega. Y tiene algo muy inteligente que la República Dominicana debe también intentar imitar. Incentivan el emprendimiento y la libertad en el interior de su territorio de creación de empresas. Facilitan con tiempo, claro, la creación de empresas. Y tienen impuestos hasta de 12.5% sobre los beneficios, que son bastante bajos. Cuando lo comparamos con 38% en otras naciones de Europa o República Dominicana, que es un 27%. Sí, tiene impuestos más bajos, pero no califica como paraíso fiscal, acorde a la OCDE y a la Unión Europea. Ahora vamos a decirle dónde está la verdadera conexión entre Jairo y Chipre. La Universidad de San Miguel de México. No, no, no es esa. Resulta que se dice, o dice la leyenda, que Elena de Constantinopla, o Cleopatra, dependiendo de cuál sea la leyenda que usted pretenda creer, mandaron a Chipre barcos y barcos llenos de gatos domesticados. Y por eso, Chipre es considerada la isla de los gatos. Bueno, el... Por eso es que él está por ahí. Oye, porque está poblada de gatos. Está documentado. Grandes gatos. Arqueológicamente, el primer hombre con gato... Gatos estudiados. El primer hombre con gato que se registró en la historia... ¿Quién fue? Está en Chipre, que es una tumba ancestral, que apareció un hombre enterrado con su gato. Ay, Dios mío. La ciudad de los... Hay un... Mira, yo siempre, esa leyenda, yo siempre... Con su gato. He querido pensar que fue Cleopatra, que viene por ahí el tema. Pero que los gatos de antes no es lo mismo de ahora. Por el asunto... No, no, yo sé, pero el asunto de los... Antes, un gato era una pantera. No es a esos gatos. Así, como si nada. Sí, 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 fácilmente. Pero, como los egipcios le tenían... Pero Jairon Jaguar, casi. No, ese es otro nivel de... Ese es super... Don gato. Ese es don gato. Don gato y sin pandilla. Ese es el gato con votos. En este caso. Pero, los egipcios veneraban a los gatos. Y, en parte, a esa leyenda... Yo siempre he querido pensar que, debido a que los egipcios ocuparon ese momento a Chipre, quizá vino por ahí el tema. Porque también se construyeron templos posteriormente. Pelinos. Sí, sí, es que los gatos eran muy importantes para los egipcios. Y hoy lo son para los chipriotas. Y en República Dominicana hay unos cuantos gatos también. Increíble. Y cuando viene a ver, son más grandes que los de Chipre. Serán los mismos gatos que regaló el que vino aquí, el señor. Ah, Luis el Gallo. Luis el Gallo, que regaló unos gatos. Uno no sabe, porque ahora nos estamos hablando así, pero tú no sabes si en ese momento tuvimos un Luis el Gallo en Chipre, que dijo, vamos a regalar gatos. Los gallos, los gatos chipriotas. No, en Chipre no habrá ratones. No creo que haya muchos ratones. No. Hay ratonazos. Ratones de Lomé Cabrera, que le creyeron a Jaime.